Mi familia, para mi persona, un ser muy especial, y eso me motivó a realizar este mural en conjunto con algunos vecinos que se me acercaron y aportaron ciertas ideas y ciertos apoyos en cuanto a la materia prima y otras cositas por allí. Le estoy muy agradecido y de verdad que es donde esté, yo sé que va a estar contento de lo que le estamos haciendo, de este homenaje. Queremos que la bandera siga flameando como él lo realizaba en otrora, y para eso el amigo Rubén Dura le va a hacer la entrega a Jacqueline, su hija, la bandera para que la flamee una vez, que hagamos silencio por un espacio de un minuto, ¿verdad? En ese espacio de seis minutos ella lo va a estar ondeando, y bueno, nosotros haremos visible la imagen de Rubén Dura, entonces hago llamado a Rubén Dura para que le haga la entrega a Jacqueline de la bandera. Buenas tardes, compañeras, quiero hacer la entrega de esta gran bandera que nuestro compañero Luis Ramírez siempre hizo en nuestra lucha, en nuestra comunidad, es un símbolo de un tema. Quiero que esta bandera, cualquier momento que nosotros la necesitemos, la izaremos en todo momento. Gracias. 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 Gracias.